Es mejor que esto no vuelva a ocurrir. Hanna, quizá deberíamos hablar de lo que sucedió cuando te fuiste a casa de los duques. La verdad es que mejor no. Hanna, nos besamos. Nos dejamos llevar. Y gracias a Dios ahora hemos conseguido evitarlo. ¿Y qué hay de malo en dejarse llevar? ¿Acaso no disfrutaste del beso? Supongo que los dos lo hicimos. Pero eso no es lo importante. ¿Y entonces qué es lo importante? Que usted está a casa. Y que yo soy una doncella. Y que esto no puede volver a pasar. Que nuestras vidas no pueden volver a cruzarse. Hanna. Mi vida me lleva irremediablemente a ti. No me lo ponga más difícil, por favor. Lo nuestro es imposible, ya lo sabe. Y no puede volver a pasar. Nunca más. No me lo ponga más difícil. No puedes volver a pasar. No. No me lo ponga más difícil. No, no. 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 Gracias por ver el video.